HND Productos presenta Cosméticos y belleza a su alcance Con Fanny Palacios, distribuidor independiente Solicita ahora productos para tu cuidado facial Maquillaje, labiales, rímel, base, pestañas Además, fragancias, pasta dental, enjuague bucán Y más productos de consumo masivo Encuéntranos en DLShaker Ecuador O búscalos en Facebook e Instagram como Fanny Palacios Whatsapp 0985 896618 Mujer, ponte más bella cada día Con los productos de HND y Fanny Palacios